Puka Magaru ¡Qué guapito eres! ¡Conecteos! La buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Pu-pu-pu-pu-pu-ka, pu-pu-pu-pu-ka ¡Dote amor, pu-pu! Pu-pu-pu-pu-pu-ka, pu-pu-pu-pu-ka ¡Dote amor, pu-pu! Puka Magaru Lo buscó, la besó ¡Bam, bam, bam! Puca. Puca en... Negras Navidades de Venganza. ¡Allá! ¡Sí, es Navidad! ¡Regalos! ¡Allá! ¡Ahhh! ¡Es Navidad! ¡Nos han robado! ¡Conserven la serenidad! ¡Cambio! ¡Cálmense, por favor! ¡Cambio! ¡Han desaparecido todos mis regalos! ¿Y qué? ¡A mí me han robado los regalos! ¡Orden! ¡Necesito orden! ¡Cambio! Disculpa, pero ¿tú quién eres? ¡Soy hollín negro! ¡Oh! 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 ¡ Mi compañero Linterna Roja y yo éramos los ladrones ninja más famosos del mundo. Éramos temidos por todos e imposibles de capturar. Todo era perfecto hasta que Linterna Roja cambió. Empezó a llevar cosas a las casas en vez de llevárselas de allí. Y cada vez era más lento escapando. Has devuelto lo que habíamos robado, ¿verdad? Robar está mal. Voy a cambiar de costumbres. Luchamos y de algún modo se las arregló para ganarme. ¡Barrigazo! Y debo decir que no pasé precisamente unas vacaciones dentro de aquella ballena. ¿Una taza de té? Bueno, quizá descansé un poco, pero ahora he escapado y quiero vengarme. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esta historia? He localizado a Linterna Roja en esta aldea. Vive aquí y es uno de vosotros. Lo encontraremos en cuanto logremos encontrar al que robó los regalos. Cambio. ¿Ves que no os dais cuenta? ¡Fui yo! ¿Cómo? ¿Me has robado tú los regalos? ¡Vaya! Os daré vuestras baratijas en cuanto cumpla mi venganza. ¡Que venga a verme a la plaza a las 12 en punto! ¡Hay que encontrar a Linterna Roja! Puede ser cualquiera. A lo mejor eres tú. Cambio. ¿Y cómo sabemos que no eres tú? ¡No! ¡Es... ¡Yo soy Linterna Roja! ¡Yo no eres tú! ¡Tú eres Linterna Roja! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy Linterna Roja! ¡Es carmesí! ¡Es carmesí! ¡No es rojo! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Confesaré! ¡Soy yo! ¡Yo soy Linterna Roja! ¡Era un ninja muy travieso! ¡Pero ya no luchó con nadie! ¡No quiero volver! ¡No podáis obligarme! ¿Dónde está? ¡Olvídate de Linterna Roja! ¡Te las tendrás que ver con nosotros! ¡Oh! ¡Ay ya! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, buka! ¡Debo enfrentarme a mi pasado! ¡Uuuh! Así que al final te has desenmascarado, linterna roja. En realidad me estoy escondiendo. Pues prepárate para mi venganza, traidor. Veo que conservas tus habilidades. No podrás venzarme, linterna roja. Mi nombre es Santa. ¡Ciaro! ¿Qué te parece esto? ¡Ho, ho, ho! ¡Magia navideña! ¡Toma, caray! ¡Oh, no! ¡Muérdago, no! ¡No puedo parar! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Barrigazo! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Barrigazo! ¡Muah! ¡Jijijiji! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!